He tenido presencia histórica en todos los estados de la República, entonces estoy muy atento, sobre todo en el tema, se redobló el tema de los Cerezos, la vigilancia en los Cerezos sobre todo, después de ver la fuga que estuvo allá, se redobló la presencia en las instalaciones estratégicas de seguridad y bueno, sobre todo los accesos carreteros. También yo me puse en contacto desde que empezaron los incidentes en Culiacán con la Secretaría de Seguridad Pública y con el fiscal para estar alertas en todo momento. ¿La comunicación con otros gobernadores? Bueno, a través de un chat sí tuvimos contacto, lo que pasa es que al igual que ustedes, pues hubo un gran vacío de información, o sea, prácticamente que fueron cinco o seis horas de puras especulaciones que se habían abatido un hijo, que se habían detenido, y fue todo irse enterando por los videos que la propia ciudadanía subía, por las redes sociales, por los medios de comunicación que valientemente quiero felicitar a los medios de comunicación porque nunca dejaron de informar a pesar de poner en riesgo sus vidas, vimos muchas historias.